Gracias por continuar con nosotros, ya lo anunciábamos en el día de ayer. Tendremos nuevo Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca en reemplazo de Martín. Vendrá el actual Secretario de Fruticultura de la provincia, Alberto Diomedes. Sí, nuevo Ministro, resignado por el señor Gobernador. El próximo lunes 13 de febrero, a las 13 horas, asumimos en Viedma este nuevo desafío para la provincia de Río Negro en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia. ¿Lo sorprendió la convocatoria? La verdad que sí. Yo estoy entusiasmado con esto, con lo que hacemos acá en la Secretaría de Fruticultura. Tenemos una propuesta y una meta y una misión en esto. Estamos buscando un heredero para que nos siga acompañando, pero por lo pronto todo lo que estaba aquí previsto lo vamos a continuar. Desde Viedma, desde acá, conocemos a todos los actores, conocemos lo que hay que hacer. Y asumiremos toda la responsabilidad productiva que tiene la provincia de Río Negro, que es amplísima y tremendamente interesante. ¿Ya tiene pensado o en vista cuáles son los principales temas a abordar, apenas asuman? Son los básicos que tiene la provincia y después a medida que vayamos conociendo más detalles, sí, pero fundamentalmente tenemos todo lo que es el abón ganadero, que es hermosísimo en la provincia, todo lo que es la parte hortícola, farraje, forestación y lógicamente todo lo que tenga que ver con fruticultura, que también es amplísimo. ¿Todavía no hay un nombre para ocupar su lugar aquí en la Secretaría? No, lo estamos buscando. Esto fue una decisión de menos de 24 horas que hizo el señor Gobernador. Y los vamos a buscar, los vamos a acompañar, estamos buscando la línea de un productor con el perfil como el mío y en realidad los productores también, como este desafío que hice yo cuando asumí como secretario, que suman otros, este lugar que yo tengo para también estar como protagonista, no solo en la producción, sino también en las tomas de decisiones que hacemos con la fruticultura. Gracias.